¡Buenos días! Que Dios nos bendiga Dios bendiga este día Dios bendiga a nuestra madre Dios bendiga a nuestro padre Dios bendiga a nuestra casa Dios bendiga a nosotros que tengamos Vamos a pedirle a Dios en este día que nos proteja y nos libre también al chofer, la guagua que nos libre de todo mal Amén Que Dios bendiga a toda la liga que va a recibir a cualquier otra liga en su play Amén Amén Así que vamos a empezar la oración para que Dios nos bendiga Amén Tomate Vámonos Señor Jesús Señor Jesús Te pedimos Te pedimos Por este día Por este día Que nos cuiden Que nos cuiden Nos ayuda a sacarla Que nos cuiden 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 Cuídalo 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 Que chico Que chico Que te cuido Que te lo pido Que te lo pido Que tú Con una presa En nombre de Jesús Amén Quien vive A su nombre Y nosotros Y el diablo Amén Vámonos allá Vámonos Pa'ven acá No me cuiden No me cuiden A No me cuiden A No me cuiden no 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 aquí salen todos quizás en todo lo que fue tu nombre no cuando tú vas a tu casa te vas a dar broma a tu mamá nadie nadie que manda a su mamá yo le saco comida y ustedes hay ahí también de la gente aquí de los barrancones no saludan no saludan y tú vas a ver tu mamá que quiere decirle que la quiera mucho y ahora y ahora mientras está estamos aquí en los barrancones que ahí está que nos van a ganar a esto la amiga ya siempre viene a saltarnos la barriga nosotros con su jugo y sus galletitos y sus cosas así que ustedes saben mi gente sujeta de ganando en el aire apóyanos cuando fue de 4 y yo estaba vivo muchacho mira a ver si ahí está ahí está lo menor y ahí está ya usted sabe no me como ahora sí voy a ver cómo está todo estamos bien nos sentimos orgullosos y satisfechos ya con la visita de ustedes aquí la gente de villasombrero como lo como se mantienen los muchachos en la práctica con disciplina bien 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 gracias al señor bien quiere mandar algún saludo algún padre o algo que no quiere mandar los niños algo al play bueno los padres que ellos tienen que saber que las actividades que se hacen hay que estar cumpliendo y tener ser edad con los niños porque uno trabaja la semana entero con ellos y los sábados de la diversión de ellos tienen que mandarnos si por la cena con dejar los niños durmiendo de luna a viernes son las prácticas y los sábados demuestran lo que aprendieron verdad lo que nosotros les vamos enseñando los entrenadores porque no hacen nada con práctica y no jugar entonces nunca van a desarrollar lo que tienen que desarrollar ahí está mi gente estamos aquí ahora que no vamos a ganar esto aquí vamos a ganar esta gente ustedes saben es un nuevo tiempo de la cita sábado de juego sábado de juego me estamos aquí en los barrancones van en como que los barrancones de van en estamos los grandes estamos en el terreno de los grandes aquí sábado de juego tenemos que difoten primero el mes de wilmer albate de wilmer albate el cordón en primera hay una miguel hay una y y estamos lo grande mientras amó grande cuatro malas cuatro malas tenemos el corredor de primera y segunda el rubio problema esta bolero que barro con huevo wow tiro primero el pinche se le fue también el fin ya noto una en la primera cueva tercera o fresco me tiro malo del pinche para que primera base no estaba mirando wow 6 6 ahí ahí mi madre rey mire ni el albate rey miel albate de bol de bol de bol de bol luima el recetor le encuentran con las esquinas alta que fue robo de base luima el recetor le hicieron a o al de tercera base está viendo mucho terreno pensando que también su casa cotado parece le hicieron a o es de picheta bolero hay que arro con huevo o fresco me no la vio me cayó la boca el pinche es ponchado el muchacho ponchado el muchacho burabur mi super se ponchado treado treado no la vio me cayó la boca el pinche rubio ahí está porque lo grande platino 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 albate estamos aquí estamos aquí los barrancones los barrancones ooooh el ponchado un muchacho ponchado un muchacho burabur mi super se ponchado platino conchado Víctor, Víctor albate, Víctor ayunado Cierre del primer episodio Este piche tabulero, agarro con huevo, cuatro bolas más consecutivas este muchacho El negro, el negro albate, el negro contra el corredor en primera Ayunado Cierre del primer episodio Fly altísimo De Fao Esponchado, un muchacho, esponchado, un muchacho, pura, vuelvo y sumerse esponchado Wow La mami, la mami, downfly, altísimo la mami Y el zurdo abrió los brazos Estreado, estreado, estreado Estreado Estos son los grandes, estos son los grandes Frangel, Frangel albate, Frangel albate Fly de Frangel Oh La ola está en los canales Doble para Frangel Doble abriendo el segundo episodio Doble abriendo el segundo episodio Zurdo, zurdo Albate Y ahora un alji que dio cebolla, Frangel El zurdo albate Un en uno Para el zurdo Un en uno Para el zurdo Dos bolas y una traje para el zurdo No la vio, no la vio, no la vio, no la vio Esponchado, un muchacho, esponchado, un muchacho, pura, vuelvo y sumerse esponchado Seis Seis Seis, llegó quieto Miguel albate Miguel albate Miguel albate Cuatro bolas malas, cuatro malas El cepillo está bolero, el que agarró con huevo Mala y bala el bate La policía, mi gente, los peloteros se siguen robando la base En los play Estos bolas malas Me encantan el primero Rolling the foul Esponchado Muchacho, esponchado Muchacho, pura, vuelvo y sumerse esponchado Primera Vacía Segunda y tercera Está full Bueno Hay dos, hay dos, hay dos Juniel, Juniel albate Juniel albate Cuatro corredores en segunda y en tercera Con dos Mucha brisa en el estadio De los barrancones Se para el lanzador Rubio Es el cepillo de tabulero Cuatro bolas malas, cuatro bolas malas Odi fue albate La base está full La base está llena Un en uno Para el default Pasó Trejado, trejado Esponchado El muchacho Lo pasó Esponchado El muchacho Purabuel Me sumerse Default Lo pasó Esponchado El muchacho Estamos play Estamos play Estamos play Estamos play Estamos como los menores Estamos con los menores aquí Fly al queche Queche Eso era agua Ahí No la vio No sé que está pendenciando el queche Ya iba a ser primer agua Ahí El queche No tiene esto Tenemos a Jan ahí Tiene que besar la mano Al geni Ya que un geni No No atrapó la pelota Super lanzador Oh Si Cuatro malas Cuatro malas Cuatro malas Para el menor Lo perdió Se puso a bolero Que agarró con huevo Oh Tiene dos No 4 malas, 4 malas Picheta bolero, carro con huevo Brevito, brevito el bate Brevito el bate El equipo de los barrancones Tiene el corredor Tiene el corredor en segunda Y en primera Se ve para el lanzador Oh, tabulero, tabulero Ese piche Cero de traje Ay, ay, ay 4 malas, 4 malas Jacaco Jacobo, Jacobo El bate, Jacobo, el bate Oh, oh, Jacobo, voy a subir Jacobo, cambio el bate Jacobo, cambio el bate Vamos a ver Jacobo, Jacobo Quieto Wow, buena abogada de, de allá de las treinta Es ponchado, muchacho, 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 puro por mi su merce ponchado Pichón, dime tu nombre Jairo Jairo, ¿cuánto, cuánto está? ¿Eh? ¿Cuánta carrera está? 12 ¿Quién gana? 6 ¿Es verdad? Ahí está, mira, desde los propuestos estamos aquí Ahí está Chivo allá haciendo ejercicio Estamos play Casi mente Te dio tiempo Ay, ay, ay Estamos play, estamos play Dale treinta al bate Rolling Buena bola Wow, 6 Tenemos pimentel, pimentel al bate Ahí está treinta Se robó La segunda Que no hay policía, mi gente Porque me están presos los peloteros Se están robando La base en los play Debo la mala Oh, pues yo ya estoy en tercera Ay, mi madre Se para el lanzador Trebo la mala Se pide esta bolera El carro con huevo Vete, vete Cuatro bolas malas Estamos en el traje Que le puso el pinche casi ahora Lo perdió, lo perdió Tengo que correr las esquinas Jan, Jan al bate Jan al bate Bola alta Trebo la mala Se está robando la base Todavía en los play, mi gente Rolling the foul Oh Cuatro malas Base llena Base llena Para nosotros El bate, Manuelcito El bate Manuelcito El bate Fly Que está buscando todo el mundo Ofrezco me Dos de tray Manuelcito Tiene dos de tray Vamos a pegar Mira Mira Tira atrás Papá Cuatro malas 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 Mira eso Mira Buena jugada Tercera Oh Marco Le tiró con todo Tiene uno ya Maco Marco 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 El bate Oh Fly De foul Oh Ofrezco me Aguaí Seguenjón Eugenio 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 El bate Eugenio Ya tiene una mala Tres bolas malas consecutivas Tiene uno Oh La bola está chocando contra la pared Doble para Juniel Para Urgenio El vidigo Atrapado allá Acacol Atrapado Devuélvete Duro Devuélvete Duro Oh Lo vio por aquí Lo vio por aquí Lo vio por aquí Sujita canada Deja el like Atívate Tereado Tereado Chivo 27 27 A 14 Ganaron No ganaron Guau Los chiquiticos Los chiquiticos A fogeo Ganamos aquí Ganamos aquí Ganamos aquí